O clarito A todo el mundo con uno Anda, mirad, es Aroa ¿Qué andas viendo en Youtube? Un vídeo tutorial de cómo hacer un huevo kinder gigante ¡Qué fácil! ¿Lo hacemos? Venga, seguidme Uy, 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 me parece que no saben dónde se están metiendo Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a hacer un vídeo de un globo gigante Y va a ser de chocolate Y nos vamos a chupar dos dedos Bueno, pues antes de nada queremos saludar a nuestros casi 800 suscriptos ¡Guau, casi 800! ¡Ya sois mogollón! Y si aún no estáis suscritos por alguna razón, podéis suscribiros aquí abajo Vamos a comenzar Lo primero que necesitamos para hacer un huevo de chocolate es... ¡Chocolate! ¡Chocolate! Y hemos cogido un montón de chocolate El blanco le vamos a dejar para luego Empezamos con el negro que hay que hacerle trocitos Mira, de dos en dos ¡Ping! 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 ¡Muy bien, chicos! Somos unos máquinas Más de uno quisieseis meter aquí la mano, ¿eh? ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Nos comemos uno? ¡Sí! ¡No! 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 Entonces vamos a derretirlo Vamos a ir desmitiéndolo poco a poco en el microondas Ahora venimos Calentar 10 minutos Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¡Nuestro chocolate! Ya lo hemos derretido ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora hay que inflar un globo Pero antes de untarlo en el globo Hay que esperar a que se fríe un poco Porque si no, el globo se explota ¿Claro, lo podemos probar? ¡No! ¡Sabe ahí! ¡Toma! ¿Cómo explota esto? ¡Explota esto! ¡Tú no me expló! ¡Explota esto! ¡Explota mi corazón! ¡Es demasiado grande! ¡Que no! ¡Hay que hacerlo grande! ¡Quema mucho! Sí, mira Vaya, eso sí que no nos lo esperábamos No hay quien pueda con esta familia Son un desastre Bueno, pues esto es un claro ejemplo De lo que nunca hay que hacer Siempre tenéis que dejar el chocolate en fría Y no enfle mucho el globo ¡Soy la única que no se ha manchado nada! Tenía ustedes los mebles de la casa Llenos de chocolate Mientras mamá pinta el globo Nosotros aprovechamos para dar saluditos ¡Venga, vamos a ello! Y vamos a saludar a Nalí, el torrijo A Pepita Memón A Narduy A Almendra Larcón Galán P5 Y María José Salgado ¡Guau! ¡Qué suerte! Tenéis unos suscriptores estupendos A todo esto ¿Cómo está el chocolate, Carlos? ¡Rico! Te vas a comer todo Y lo voy a tener para el globo Me estoy comiendo por los bordes ¡Fan pavollos! Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Sí, señor Así se hace, familia Al mal tiempo, buena cara Ahora, enfriad unos 10 minutitos ¡Fan pavollos! ¡Ay, no! ¡Y lo que me explote! Ahora te explota a ti, mamá Bueno, bueno, bueno ¡Qué peligro! ¡Ojo! Que ahora viene el chocolate blanco Yo no sé vosotros Pero viendo cómo ha comenzado el vídeo Creo que lo peor está por llegar Así muy bien, despacito Para no explotar el globo ¿Pero qué haces? ¿No has aprendido nada del chocolate caliente? ¿Qué agujero han hecho? ¿De verdad creéis que eso es un huevo kinder? ¿En serio? ¡Papá! ¡Papá, qué desastre! ¡Mira lo que han hecho! Seréis un desastre haciendo tutoriales Pero si hay una cosa segura Es que os lo pasáis genial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!